...desde la moneda del ministro Mañán. En nuestro país pasamos a dar informaciones respecto a esta epidemia generales y algunas particulares. En primer lugar, quiero reiterar lo señalado ayer en el sentido de que a partir del decreto presidencial que será publicado este día sábado en el diario oficial, se pone término a la excepción de la garantía de oportunidad para todas aquellas enfermedades auge que estuvieron incluidas en el decreto hace tres semanas. O sea, dado lo que se visualizaba de riesgo de ocupación de la red asistencial, se procedió a poner una moratoria, a anular la garantía de oportunidad de una serie de enfermedades incluidas en el decreto auge del presidente Sebastián Piñera del año recién pasado. Esta, por así decir, moratoria o excepcionalidad se le pone término este día sábado y esto significa que la garantía de oportunidad para cirugía, exámenes, consultas, en todo lo que respecta a las 85 enfermedades incluidas en este régimen, empiezan a ser legalmente exigibles y tanto los prestadores públicos como privados tienen que resolver el problema de las personas que han estado en espera, producto de esta, o que han aumentado su espera durante este periodo de vigencia de este decreto a la brevedad posible, cosa que va a, por supuesto, fiscalizar la superintendencia de salud de acuerdo a una circular que va a sacar el día de hoy o el sábado, si no me equivoco. Asimismo, ya se ha firmado la circular que, en relación a la alerta sanitaria, termina con la limitación o prohibición para hacer cirugías electivas, tanto en la red pública como privada, de enfermedades no incluidas en el auge, sujetos a la condición de que estas cirugías correspondan al criterio de cirugía mayor ambulatoria y que tengan como máximo una noche de hospitalización en esta primera fase. No sabemos si va a cambiar después hacia más número de cirugías o vamos a tener que contenerlo de nuevo, producto de cómo evolucione la pandemia de coronavirus en nuestro país. Esto se ha hecho en acuerdo con la Sociedad de Cirujanos de Chile, con la Sociedad de Anesteciología de Chile. Ellos han elaborado un protocolo de seguridad para los pacientes, tanto que tienen que ir a cirugías auge como no auge, que lo hemos hecho nuestro para mayor, insisto, seguridad de los pacientes. Lo segundo general que quiero enfatizar es que hemos conocido más de la evolución de la enfermedad por coronavirus cada día, cada semana que transcurre. Y lo que hoy día es completamente evidente, pero era desconocido hace pocas semanas atrás, es que una gran proporción de las personas que sufren una infección por este nuevo virus, SARS-CoV-2, lo hacen, desarrollan ningún síntoma, no presentan síntomas, y esto es muy acentuado en los jóvenes y en los niños, que pueden tener contacto con el virus sin desarrollar síntomas, pero desarrollando defensas anticuerpos. Y es por eso que, como hemos señalado, en un esfuerzo de completa transparencia, estamos informando todos los días los casos positivos con PCR, que es el criterio de diagnóstico crucial para esta enfermedad, y hemos aumentado, como se va a señalar a continuación, enormemente, la capacidad de pesquisa de casos mediante PCR, y en ese contexto notificamos todos los casos que han tenido un PCR positivo, hayan tenido o no hayan tenido síntomas. A pesar de que va a ser repetido a continuación, quiero ejemplificarlo en los números de hoy. Hoy día tenemos el total de casos acumulados con PCR positivo en la cifra de 16.025 casos con PCR positivo, hayan o no hayan tenido síntomas. Pero a su vez, dividimos los casos nuevos, esta cifra que acabo de decir, en casos nuevos con síntomas y sin síntomas. Hoy día se va a informar 888 casos nuevos por PCR, por laboratorio, de los cuales 780 son casos que presentaron síntomas o que no podemos declarar con seguridad, porque es un análisis retrospectivo, si en realidad fueron personas que no tuvieron síntomas y preferimos incluirlos en esta columna para irnos al escenario más estricto o ácido. Entonces, insisto, de los 888 nuevos casos PCR positivos, 780 son casos que tuvieron síntomas y en el día de hoy, 108 de los nuevos casos con PCR positivo son casos que no tuvieron síntomas. independiente de reportar la cifra total de exámenes positivos, como lo hemos hecho constantemente, tiene una importancia para el manejo de esta situación muy relevante, a su vez, separar estos casos entre sintomáticos y asintomáticos. ¿Por qué? Porque los casos con síntomas nos generan un cuestionamiento, una inquietud respecto a la presión que puede sufrir la red asistencial. Un caso con síntomas puede efectivamente desarrollar una neumonia, necesitar un ventilador, eventualmente fallecer, producto de la enfermedad. Y en ese sentido, identificar bien quiénes son los pacientes que tienen síntomas con PCR positivo, tiene una importancia clínica para el manejo de ese paciente que nosotros no podemos dejar de obviar, porque es, insisto, el parámetro esencial para entender cuán preparada está nuestra red asistencial para separar, para atender a estos casos sintomáticos que eventualmente pueden requerir, como insisto, hospitalización, tratamiento intensivo o conexión a un ventilador mecánico. A la vez que sabemos que un número relevante, todavía no conocemos el número ni la proporción en Chile, de casos, evoluciona con un PCR positivo, pero sin síntomas. Estas personas no van a generar una demanda para la red asistencial, no van a presionar a la red asistencial, pero tienen una importancia epidemiológica mayúscula. Y no nos extrañe que en el curso de los días nosotros veamos muchos más casos positivos, asintomáticos, dado que la mayoría de la población entendemos evoluciona sin síntomas en esta enfermedad que los sintomáticos. Pero tiene mucha trascendencia identificar estas personas. ¿Por qué? Porque son contagiantes. No sabemos si igualmente contagiantes que un sintomático o no. La literatura mundial dice que probablemente no, pero no lo sabemos con certeza. Y por lo tanto, estos casos para nosotros son de importancia epidemiológica porque pueden contagiar. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, el aislamiento, la cuarentena, el identificar a sus contactos es esencial para el buen manejo colectivo de esta pandemia. Y es por eso que quiero insistir que desde ayer estamos informando todos los casos sumados, identificados por un PCR positivo y a la vez dividiendo esto en dos columnas, una que son los pacientes con PCR positivo y síntomas importantes para la red asistencial y los pacientes sintomáticos con PCR, asintomáticos, perdón, sin síntomas con una PCR positiva porque son muy importantes desde el punto de vista del manejo de la epidemia. Y en ese contexto, el que nos pongamos al día hasta tener una nueva figura de lo que está pasando en Chile, yo creo que van a pasar unos dos, tres días hasta que estas cifras converjan, pero lo que quiero señalar es que nuestro esfuerzo es tener todos los datos y entregar todos los datos a los epidemiólogos, a los expertos, a las universidades para hacer un mejor modelamiento y entendimiento de esta enfermedad. Tratando de, insisto, aclarar este punto cuya conversación y discusión no se agota hoy día, creo que es importante que los medios de comunicación sigan entrevistando a expertos epidemiólogos para incluso hacer más claridad sobre esos puntos porque efectivamente desde ayer vemos una enorme contribución de estos expertos a este mejor entendimiento de la historia natural de esta epidemia que nos descubre facetas nuevas, insisto, todos los días. Respecto al carnet COVID, quiero enfatizar que a partir de la próxima semana todas las personas que hayan tenido una presentación con o sin síntomas y que hayan tenido una PCR positiva, o sea, hayan tenido presencia del virus, del coronavirus en sus secreciones, a los 14 días o hasta los 28 días, 14 días en el caso de los asintomáticos o de los que se marejaron en domicilio y están sin síntomas y hasta 28 días en los inmunosuprimidos o los que tuvieron síntomas incluso al salir del hospital, se les va a entregar este carnet COVID que significa que efectivamente la persona ya superó, está de alta de la enfermedad sin poder, entendemos que la próxima semana esto va a estar mucho más claro en la literatura mundial, cuál es el nivel de anticuerpo y de inmunidad que tienen para no contagiarse ellos y no contagiar a otros que asumimos como asumen todas las autoridades epidemiológicas del mundo, asumimos que es una alta probabilidad de que no contagien ni se vuelvan a enfermar al menos por un periodo de tres meses que es lo certificado hasta ahora. Sin decir más, dejo con ustedes a la subsecretaria doña Paula Daza al final de este punto y antes de las preguntas la subsecretaria Katy Martorell va a dar cuenta de las medidas de control de endurecimiento del control para ser exacto en las cuarentenas cordones sanitarios porque como lo hemos señalado vemos con enorme preocupación que las cuarentenas en algunas comunas se alargan se alargan y no hay un entendimiento y una conducta adecuada a lo que significa la indicación de confinamiento en la casa a la que obliga las cuarentenas con exceso de permisos que hacen que la gente salga a la calle o se junte con otro y en definitiva se mantiene un círculo vicioso que en algunas comunas no permite terminar con la cuarentena como si ha ocurrido exitosamente en Osorno gran trabajo en Chillán gran trabajo incluso en San Pedro de la Paz enorme trabajo y queremos agradecer a todas esas comunidades que han tenido una conducta heroica de cumplimiento de los aislamientos y confinamientos por la cuarentena lo que les ha producido por supuesto mucho dolor mucho problema pero les agradecemos que hayan tenido esa responsabilidad que les permite a su vez liberarse de esta medida tan estricta como es la cuarentena en sus casas Muy buenos días vamos a dar paso al reporte que hacemos todos los días tanto de la situación internacional como de la situación de nuestro país con respecto a la situación internacional mundial se han registrado hasta el día de ayer más de 3 millones 191 mil personas contagiadas por COVID-19 de las cuales más de 227 mil han fallecido y 986 mil ya se han recuperado de la enfermedad los países que presentan mayor número de casos registrados hasta la fecha son los 10 países nuevos del mundo Estados Unidos como todos los días es el país que registra más casos hasta la fecha en segundo lugar está España Italia Francia el Reino Unido Alemania Turquía después viene Rusia Irán y China en ese orden son los países que han registrado hasta el momento el mayor número de casos confirmados de COVID-19 con respecto a la situación de las Américas vemos como Brasil sigue teniendo el mayor número de casos con más de 79 mil casos con 5 mil 500 fallecidos en segundo lugar Perú con 33 mil 931 casos 943 fallecidos Perú ha tenido un incremento importante en el número de exámenes en los últimos días lo que data no es cierto esta data probablemente también está orientado en ese caso Ecuador en tercer lugar con 24 mil 675 y 883 fallecidos después Lecide México y después Colombia con respecto a la situación de nuestro país como se ha comentado como aclaró el señor ministro reciente desde el día de ayer vamos a tener una notificación que incluye una celda más es decir vamos a seguir notificando los casos confirmados que hemos venido notificando hasta el momento que son aquellos casos que tienen sintomatología según la definición de casos sospechosos y como hemos venido diciendo todos los días casos sospechosos o sea que tiene cierta sintomatología respiratoria fiebre en caso se le pide el examen y ese es el caso confirmado que hemos venido haciendo hasta la fecha ahora en adelante hemos ampliado esta definición y por qué porque vamos a ir a buscar a esos casos asintomáticos que sabemos hoy día tenemos mayor información sabemos que hay un número importante de casos sin síntomas que presentan coronavirus y no producen la enfermedad y es por eso que en algunas situaciones particulares hemos ido a la cárcel hemos ido a los hogares de adultos mayores en aquellas situaciones donde es un riesgo de encontrar casos asintomáticos para tomar medidas de aislamiento importante vamos a ir a buscar a esos casos asintomáticos que hoy día sabemos que son un número mayor que probablemente que los casos sintomáticos la situación hasta las 21 horas del día de ayer es la siguiente se registraron 888 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 780 corresponden a personas enfermas casos sintomáticos como hemos venido notificando todos los días y 108 son casos nuevos asintomáticos por lo tanto lo que eleva la cifra total de casos confirmados hasta la fecha de 16.023 personas a nivel nacional de ellas un 63% son casos confirmados es decir 88% 8.580 personas 8.580 personas se han recuperado de la enfermedad es decir un 63% del total de personas confirmadas hasta el momento se ha recuperado de las personas que son los casos activos y que son las importantes porque son aquellas que pueden contagiar a un tercero son 7.216 casos activos de los cuales un 45% del total de casos confirmados finalmente queremos lamentar el fallecimiento de 11 personas en el día de ayer hasta las 21 horas del día de ayer son 6 de la región metropolitana 3 de la región de la Araucanía una persona de los lagos y una persona de la región de Antofagasta lo que nos eleva la cifra total de fallecidos por esta pandemia a 227 personas voy a dejar con ustedes